Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight Estamos aquí después de una gloriosa epicidad Manitas un poquito, ahí he estado, no he sido croqueta Bueno, he tenido partes de croqueta, he tenido partes un poco más de kraken Pero creo que al final pasármelo creo que me puedo considerar un poco kratóstico Así que ya sabes, kratóstico es lo máximo Muy bien, despierta amigo, vámonos que nos vamos, ¿hacia dónde? Pues no sé, voy a mirar el móvil para saber un poquito hacia dónde hay que ir Porque la verdad es que no recuerdo Bueno, espérate, porque ahora tenemos esto Que no sé si lo podremos utilizar, que espero que sea la hostia A ver, 3, 2, 5, amuleto sagrado T Abre el camino al lugar de nacimiento Increíble El portador absorberá lentamente el alma interminable que contiene Ah, que me voy curando poco a poco, entonces eso sí está de puta madre Pero no sé si es eso o no Vale, vamos a quitar esto Vamos a tener que quitar esto también Y me quedo con lo demás Me quedo con lo demás que mola la cantidad Vale, muy bien Ay, no sé si habréis escuchado el rutillo que me he tirado En fin, porque es que el micro es muy bueno A ver, ¿hacia dónde vamos? Sí, pues lo miro en el móvil Que sigo ahí con la misma paginita, tío Es que no he avanzado Porque claro, aquí dice Abrir esta puerta no es una tarea sencilla Ya que para ello necesitaremos tener equipada el alma del monarca Que ya lo tenemos La primera nos la dará la dama blanca Que nos tardamos un capítulo O dos capítulos O tres capítulos Dos capítulos, ¿no? Más o menos Mínimo O tres incluso La verdad, no lo sé A quien encontramos en la zona noroeste En los jardines de la reina ¿Os acordáis, no? Ya, simplemente Esa primera frasecita Ya son dos capítulos O sea, dos horas O tres horas incluso La otra mitad la obtendremos al completar El palacio blanco El cual, por cierto Completado, completado No sé si estaba Porque parecía que teníamos que abrir una cosa rara Pero bueno, yo creo A ver, yo creo que lo he completado Si me han dado las cosas Así que no me voy a rayar con eso Pero aquí en una frasecita dice La otra mitad la obtendremos al completar el palacio blanco Una región secreta en la que llegaremos Golpeando con aguijón onírico Despertado La carcasa real que se encuentra en el extremo suroeste La cuenca antigua Este lugar es un desafío Puramente plataformero Y al final del mismo Encontraremos un jefe Que nos dará la mitad Que necesitamos Lo de un jefe Mentira Lo han puesto para asustar Todavía más Imagínate que hay un jefe ahí Que seguramente moriría Doscientas veces Siendo yo Pero bueno Hacia donde vamos al final Que me lío Una vez tengamos completado el alma del monarca Y hayamos atravesado la puerta del abismo Llegamos hasta una especie de huevo Si lo golpeamos con el aguijón onírico Veremos una secuencia de vídeo Y obtendremos finalmente el ansiado corazón del vacío Oh 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 Que todavía no hemos conseguido el corazón del vacío Es verdad Vale O sea Una vez Tengamos completado el alma del monarca Y hayamos atravesado la puerta del abismo O sea Lo que tenemos es el alma del monarca Amigos Alma del monarca Exacto Llegamos hasta una especie de huevo No lo sé tío Voy a ver un vídeo A ver como cojones es Porque es que Bueno un vídeo Una foto Más o menos Porque es que no No se me aclara No se me aclara Aquí el compi Vale Creo que sé donde es Bueno creo que sé donde es No estoy seguro Pero creo que sé donde es Porque hay que bajar y tal Pero bueno No estoy seguro A ver Primero donde estoy yo No Es lo más importante A ver No tengo brújula puesta O que pasa Pues voy a quitar esto Aunque me encante Y me dejo esto otro Que ya os digo Esto es súper importante Realmente Pero bueno Creo que voy a necesitar más vida No No Creo que voy a estar bien Y esto será lo suyo Repararlo Pero ya lo hará El tito tato Y ahora Ya sabemos Dónde estamos Hay que bajar Y esto Hay que quitarlo Y hay que bajar Y no sé Si hay que ir a esta No a esta zona No hay que ir Creo que a esta Creo eh Si no me equivoco Es que como no lo sé Voy a mirarlo otra vez Perdonad ¿Vale? A ver Ya estoy Ya estoy Supuestamente Hay que ir al abismo Pero es que claro No lo sé Con seguridad Estoy en ello Creo que es a la izquierda Pero no estoy seguro Tío No estoy seguro Tío Da igual Vamos a ir para allá Y echamos un vistazo Punto Es que No lo sé No lo sé No lo sé Así que Venga Vámonos que nos vamos Por cierto ¿Cuánto tendremos De almas y demás? Es que A ver Este tío Está ya muerto Muy bien A ver ¿Cuánto tenemos De 1900 Y necesitamos 2400 Era Creo que si 2400 Es una locura Pero bueno Lo que tenemos que hacer Es bajar Supuestamente Bajar 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 Y bajar Y bajar Más Cuando creas Que ya estás Bajo Bajas todavía Más Así que Muy bonito Esto Pero nos Seguimos yendo A esta zona Buenísima Es que me he ido Directo a los pintos Ah genial Como veis Como veis En los notas Estos Que están Duros Ya Me los cargo Del Tirón Vale Aquí creo que No va a haber Pinchos Uy Vale Creo que En esta zona Es que no lo sé Porque no he visto Al final Ninguna Puta Foto Uy Vale Podría haberme curado Un poquito No digo yo No sé Esme Llámame Ah pues no Nuestras voces Volverán a llamar Y ya está Y se quedó Contentísimo Creo que Por aquí No es Pero vamos A aprovechar Ya Ya de paso Vamos a aprovechar Para matar A unos tíos Que me tengo Que cargar Ah coño Y esto Aquí abajo No se podía ir No Bien bien Salen más Que a mi me viene Bien Vale Voy a hacer Una Uy perdón Voy a hacer Una cosa Eso no quería hacerlo Pero bueno Diario Inventario Diario Y lo que a mi Me interesa Es Ver Los espectritos Estos Extraños Que son Estos Son sombras Vale Pues ya me he cargado Todas No Encontrado 130 Completado 100 Que Ah vale Completado 100 Y he encontrado 130 Que había que encontrar No Y he encontrado 140 No entiendo Ah vale No 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 He encontrado En general Vale 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 Que no entendía Vale Esta zona Es nueva Yo por aquí Bueno No tenemos mapa Ni creo que haya mapa Porque me parece que ya mapa No hay Nunca más Hombre Esto será Un intento De labrinto No 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 Que no te he visto No Que haces Tronco Que parece Tontito Hombre Por aquí Se iba por el mismo Camino O sea que vale No creo que haya Nada aquí No sé por qué Pero me da que aquí No hay nada Joder He saltado Tío Pero bueno Mira Algo es algo Huevo Arcano Ya tengo Tres Aquí no hay nada Amigo Curioso Es por aquí O hay que bajar Supongo que había que bajar Vale Que me había parecido Que había uno arriba Tío Que chusto Que te veo Mateo Muy bien Interesantísimo Vale Esto es una prueba Que no sé Que pinta Ahí realmente Está esto grabando Vale Ok Que me asusto Lol Un reflejo Amigos Me he matado Pues me he matado No hay precio tan alto Creo que Me he matado Que cojones No Ahí estoy No No Me he caído todavía Venga Venga Sal de ahí Puto amo Puto amo Aquí está Mira tú Que bien va Vale Pues ya está Ya se ha acabado Creo que tengo que subir ¿No? Algo me indica Que tengo que subir Voy en Ay señor Se escucha una voz Una Sin mente Para pensar Vale Pero Sin mente Para ver también ¿No? No me pongas Esos letreros ahí Por favor Ponmelos abajo Que me despistas Sin voluntad Que quebrar Ese soy yo Un puto héroe Un puto héroe Todos están muertos Sin voz Que grite De sufrimiento Nacido de Dios Y el vacío Madre mía Vaya familia ¿No? La cena familiar Tiene que ser flipante Ahora El jefe final Somos Epa Somos nosotros mismos Eh Eh Pero bueno Hola Pues pasa Sellarás la luz Cegadora Que asola Sus sueños Eres Eres el receptáculo Eres El Hollow Night Corazón Del vacío Logro desbloqueado Vacío Genial Y aquí estamos Después de esta Maravillosa Increíble Experiencia Que por supuesto Han tenido que ser Las drogas Porque madre mía Que se habrá Sumado los creadores Buenas De puta madre Que bueno Esas cosas Me gustan Un montón Oli Oli Vale Vamos por aquí No Oli No sé Si les puedo Pegar o no Pero A ver No me voy a poner Agresivo ahora Con ellos Que no están Tampoco agresivos Yo los comprendo Sufren No la verdad Es que no los comprendo Una mierda Pero bueno Ya comprenderé El juego No sé Otro Epa Otro día Aquí hay un regalito Algo no Un regalito Esta barrera negra Que está Para despistar O que Salimos A la luz Bueno Un poquito más luz Si que hay No Vale No pero Es que me cago En la Puta A ver Por aquí No Por aquí Ahí está Polines Me cago En todo No os quiero Matar Pero si Me vacilas Mucho Te reviento Ya estamos Llegando No sé No sé Si hay Aquí No hay que ir ¿No? Ok Amigo mío Ser Superiores Esta palabra No sé Mira A ver Estoy harto De leer Esta cosa Estos tíos Me las habré Cargar Lo suficiente Supongo Que sí ¿No? Lo tengo Para no Volver Aquí Cuenca Antigua Vale 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 Ahora Supuestamente Ya me puedo Largar Voy a irme Por aquí Mismo Lo que sé Es que se va Muy rápido Sí No hacía falta Haber subido Soy el puto amo Pero me gustaba La escalada Amigos Así soy yo De crear Guardamos Y ahora Supuestamente Voy a leer el móvil Otra vez Por si acaso Claro que sí Y tú Dí que sí No, espérate Otra vez A ver Una vez tengamos Completa Finalmente El ansiado Corazón Del vacío Que lo tenemos Ya Vale Y una vez Hecho esto ¿Cómo continúa La siguiente parte? Tercer final Segundo final Vale Hermano sellado Se llama Para obtener este final Simplemente tenéis que adquirir El corazón del vacío Y derrotar A Hollow Knight Si así es esto Justo En la última parte del combate Aparece a Hornet Y romperá la máscara Del enemigo Cuando ocurra esta secuencia Tenéis que golpear A vuestro rival Para que se libere Y pueda proseguir La lucha Hasta rematarlo De bloquear el logro Hermanos sellados Y luego el tercero Sería No más sueños Que es el importante Así que Vamos con el Segundo final No te duermas Amigo Que todavía te queda Un poquito Colega Vale Vamos a boca limpia Digo a boca sucia De otra vista Y Y nos quedan cosas Que hacer Supongo Que como Esto no se termina Guardando El final Y lo puedes En todo momento Volver a repetir Imagino Obviamente Ahora que ya tengo El corazón este Pues Si yo hubiese Pillado el corazón este Antes de pasarme El juego Antes de cargarme Al boss Pues No podría ser La primera parte Del boss O sea No se si me habéis Entendido Porque me he explicado Fatal La verdad Buenas Soy el puto Amo Puta Este Este le da igual Todo O sea Toma Ha sido sin querer Pero bueno Vale Vamos a ver Que nos colocamos Porque Vale Es verdad Hemos dejado esto Ahora es negro Y ahora Este amuleto Forma parte De su portador Y no se puede eliminar Del equipo Vale En su interior Se escondió un vacío Ahora librado Unifica el vacío Bajo la voluntad Del portador No tengo ni puta idea De lo que me estás contando Amigo Eh Así que lo que vamos a hacer Es lo siguiente Pin Pan Y Pan también Y antes que este Quizás Sea mejor Este Y este otro También me gusta Sombra afilada No Esto lo tenemos que dejar Esto también Esto también Marca del orgullo Es que esto también Lo quiero Que si quito este Quito este Ya es demasiado Vale Yo creo que así está bien Este sigue ahí Hablando Contándole todas Las tonterías Que tiene Está muy bien eso Y Ojito Porque nos acercamos Al final Es que me cago En vuestra puta Estampa Amigos En serio Os lo digo Y yo Que no Que voy a volver Hombre O vamos bien O no vamos Joder Que luego muero Por un corazoncito Vámonos Que por cierto Viendo un gameplay En el video En el video anterior Me puse Un gameplay Para la parte Esa de las rejas Esas extrañas Que no me ayudó Nada Prácticamente A saber Simplemente Que se podía hacer Y ya está Pero que vi Los corazones Muy raros Tío Eso era Muy curioso Y voy a poner Esto por aquí Porque Porque sí No sé por qué Lo he puesto aquí Pero bueno Da igual Mira quien está Aquí Hola Hornet Escuchare El camino El camino Queda abierto De una forma u otra Siempre habrá Un final dentro No me uniré A ti en esto Ese espacio Está hecho Para los seres Como tú Sus ataduras Me agotarían Si me uniera No te sorprendas No arriesgaré Mi propia vida En tu intento Aunque si El momento Se presta Te ayudaré Como pueda Vale gracias Chiquilla Muchas gracias Fantasma De Holiness Tienes la fuerza Para acatar Un final de tu elección Suplantarás A nuestro hermano Maldito De nacimiento O trascenderás Vale Pues vamos a hacer La primera opción Si no me equivoco Aunque Amiga Quiero seguir hablando contigo Que se me ha ido la olla El camino Que ha abierto Vale 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 Ya está Me repite todo De nuevo A ver A este No lo cargamos A la primera Si no me equivoco ¿No? O a la segunda No me acuerdo Creo que a la segunda ¿No? No lo sé No me acuerdo Tío Descansar Vale De puta madre ¿Verdad? No me acordaba yo Del banquito Y aquí Ahora sí que sí Llegamos Ya sabéis Que el primer final Lo tengo subido Hace tres vídeos Si no me equivoco Y aquí está Hola Hola Te veo cansado Amigo Que igual Igual me acribillas ¿Sí? Igual me acribillas Vale 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 Ahí se me dio a mí la olla Buena Buena No No Le he dado Vale Lo he hecho fatal No pasa nada Venga Vamos a reiniciar Y hombre ¿Qué tal compañero? Ah ya está Estupendo Vale Vamos a cambiar esto Un momentito Sombra afilada El avance rápido Se volvió afilado ¿Qué? Ah vale 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 Que digo Ostras chaval Que no sé lo que era Marca del orgullo Está guay Pero es que si me acerco Demasiado Ya da un poco igual ¿No? Igual un poquito más De biduti Vendría incluso mejor ¿No? En vez de curarme No me curo Pero Hago así No O sí O sí Sí Así está mejor Vamos a ver Qué tal Y terminamos ya De una vez Por todas Y yo tío Pero Lo suyo Sería ¿Vale? No tío Si es que de verdad Os lo prometo Que le doy Y ahí también le da No Lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Ahí como coño Quieres carayos No No Es que me da tiempo Es que lo he hecho muy mal Tenía que haberme curado En el primero No me he curado Y pasa lo que pasa Pasa lo que pasa Vale Creo que el alma Ya me lo O sea Lo pillo siempre No Pero que le he dado De verdad Que le he dado Joder Ahí no Ahí lo he hecho mal Gracias Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Qué haces No tío Es que No tío No tío No tío Coño Que le puto Doy Joder Qué coño Es que No No he flipado Un poquito O sea No sé Qué coño Ha hecho Ha cambiado El combate Ahora es más complicado O me lo parece A mí Es que Primero No estoy esquivando Una mierda Que eso también Ahora ya Ni me pega El alma Este tío Ya ni me pega Qué guapo Vale 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 Tenemos que mejorar Amigo Mal Es que Ahí lo he hecho Bien Tío Ahí lo he hecho Mal Vale Ahí sí Lo he puto He hecho mal Y yo Y ahí lo he hecho Bien Es que De verdad Que le doy De verdad Que le doy No No tío De verdad Que le puto Doy Es que No lo entiendo De verdad Que le doy Que cojones Se le va la puta olla Al tío este Y me muevo No puedo hacer nada ahí No llegaba además a dar Es complicado Es putamente complicado A ver, curarme me puedo Curar Esto es que hace más daño Supuestamente, esto lo puedo quitar, coño Tengo tres Tres y esto era cuatro Tío Sombra afilada Es importantísimo Corazontal, espinas de la agonía Creo que ya no es tan importante Quizás Joder, este combate es complicado Tío Vamos, estoy teniendo problemas Tampoco es que esté esquivando muy bien Eso también es verdad Pero Estoy teniendo problemillas Vale Cosas que puedo hacer Largo aguijón Fuera también Porque prefiero el otro O el otro O ambos ¿No? También puedo pillar esta No, no, no Para eso pillo la otra No, digo yo Para eso pillo esta Y ya está Creo que esto está casi igual Todo, ¿no? Puede ser Lo ve, ya no me pega, tío Somos amigos Porque si no la liamos Muy mal, Pablo Vale Ahí, ahí la liado yo, tío No, tío Si le da igual Exacto No Vale No, le he dado al No Mal El Del El Y hoy ya está, ¿no? ¡Lol! ¡Lol! La tía está tú. Espérate, me voy a apurar. ¿Vamos? Me voy a reventar hijo de la gran puta. ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La tía ha muerto, sí! ¡Vamos! 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 Y ahí quedamos. ¡Vamos! ¡Vamos! sí señor tío y cuando entienda esto completamente lo fliparé porque es que no estoy entendiendo un 15% si es que llegó logro desbloqueado hermanos sellados y ahora vamos a por último final un juego de sting cherry putos amos putos amos putos amos muy bien pues nada vamos a ello a ver si nos deja y terminamos la serie ahí no porque habrá seguramente un último capítulo para bueno pues para saber más o menos qué es lo que nos queda y tal porque no tenemos el completado el 100% para completarlo al 100% ya que me he puesto y tengo el 81% mínimo que ya tendré el 85 quizás pues no lo sé no puedo pasar esto nos aguantamos pero bueno tampoco pasa nada así que bueno que la otra vez que intenté no intenté pasarlo y dije bueno lo voy a dejar no sé qué no es que no podía pasarlo de todas formas es rápido traducción al francés al ruso al ruso adicional al chino al chino necesitaron un huevo de gente no al italiano al japonés me la japonés no no un nota portugués brasileño alemán español ahí está daniel ruiz de bricht kine pues muy bien tío daniel grande testers están ahí los que lo han probado y demás un aplauso sí señor jefe de los test de los test de los test de james pierre tiene nombre de no sé de personaje de película de videojuegos no quién eres soy james pierre me asignaron una misión pero no pude hacerla ahora vivo con el remordimiento de haberla de no haberlo conseguido no sé tío y tragedias familiares crisis en fin se me va mucho la olla no gente bueno pues vamos a ver si nos podemos pasar otra vez el juego dos mil ciento cincuenta y ocho mecenas y que el starster o sea enormes la gente que apoyó esto enorme enorme dos mil guau no sé la cantidad mínima que era de dinero pero porque esto es que esto el trabajo que tuvo que llevar en cuánto tiempo se hizo porque a ver el juego gráficamente no se ve muy muy flipante lo ve 85 45 horas y media amigos dos pulsa el botón para continuar y vamos a terminar con el fin y esta vez lo vamos a hacer bien buenos días princesos vamos a ver aquí aquí a ver a ver a ver y a ver si no me maten lo consigo pasar la primera que igual no no tío otra vez es que tengo que darle antes dos veces no le puedo dar no no tío no tío que me estaba fijando esta vida no tío no tío no tío le he dado joder no hombre no bueno no tío es que eso todo el rango es exactamente imposible venga vamos a pasarnos los joder tío es que lo he hecho fatal todo todo fatal toman que ando tío venga va la historia del tío este tiene que ser curiosa cuanto menos tío ahí lo has hecho mal pablo ahí está uno ya está tío ya está tío para que vas a dar tío bien ah 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 se le va la puta olla eh yo esto no entiendo porque se pega tío no lo entiendo de verdad que no entiendo hay que lástima tío que mal muy bien muy bien muy bien muy bien ah 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 ahí está y este es el tercer final fijaos a la derecha como explosiones de tiempo de carga y aquí eh no sé si va a haber una lucha o va a ser todo uff desafiar como que desafiar eh puedo puedo hacer aquí un guardado no creo no lo dudo muchísimo exacto desafiar muy bien verás que gracioso qué es eso este por cierto Dios mío el destello el destello como 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 joder colega joder colega joder colega venga a cagar amigo ah vale que puedo darle ahí arriba joder que no sabía donde coño le tenía que dar eh pero ah que ahora tengo que 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 hacer todo esto de nuevo y yo que es una puta locura amigos eh yo con esto yo con esto yo no puedo eh yo no me veo no me siento capaz a ver que el nota es brutamente fácil realmente no joder le doy y nada muy bien le he dado tío le he puto dado joder no le he puto dado otra vez Muy buena, Pablo No, muy buena también Eso, eso, tranquilo No Venga, tío Vale, me lo he pasado Sí, soy el puto Ah, mira que ahora estamos la vida entera Vale, coño Ah, y es que esto cambia Qué divertido, ¿no? Qué divertido Señor Gotato Joder con mi Ah, qué gracioso es usted Hijo de la gran puta No sé cuánta vida le quedaría Pero lo vamos a dejar para otro capítulo Lo siento Y además lo gracioso es que el próximo capítulo No sé a qué hora va a ser No sé a qué hora va a ser No Quiero decir que no sé cuándo lo grabaré Perdón, que no sé ni hablar Son las seis y media de la mañana Tengo que hacer otras cosas también Hoy no duermo Pero da igual No pasa nada Porque hoy O sea, yo estoy en agosto Ojito Que yo estoy en agosto No sé esto cuándo lo estaréis viendo Puff Me voy a tener que preparar mentalmente Y espero no estar muy manco En el próximo capítulo No sé si lucharemos contra el destello Creo que se llamaba O O O O O Vamos A las zonas Que no hemos terminado de ir Dejamos ahí el capítulo O sea, completamos todo lo que tengamos Tengamos que terminar Y luego Ya como para finalizar La serie por completo Nos cargamos al último Ya al 100% ¿No? Que sería ese el 100% Creo yo O sea Igual uno o dos vídeos antes De luchar contra este tío otra vez Y visitar todos los sitios de nuevo Pero rápidamente Lógicamente Y Prácticamente eso Ya está Yo creo que lo Yo lo veo bien Yo creo que es lo que haré No lo sé Ya veré Pero yo voto por eso Yo voto por eso Porque creo que hay No sé si hay más Lombrices de esa Que tengo que salvar Tengo que pillar la recompensa Que seguramente Me aumenten las almas Que no creo que eso Me sirva de mucho Pero bueno De algo me puede servir Vida No creo que Llega a tener más vida Realmente Espacios Para poner más Amuletos Igual sí que puedo llegar a tener Tenemos que Por ejemplo Ir al coliseo de los insensatos Vale A esa tercera ronda Si no me equivoco Tercera y última ronda Por lo cual Espero que el premio Aparte de dinero Que me da igual Sea interesante Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más Adiós 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 Adiós